Hola amigos de Guanajuato, soy Diego Sinué, gobernador del estado. Quiero anunciarles con mucho orgullo que acabamos de terminar una reunión muy importante con el CEO global de Pirelli, Marco Tronchetti Provera, con quien hemos dialogado y ha ratificado la confianza de esta gran empresa italiana para volver a invertir en Guanajuato una cantidad de 36 millones de dólares, que va a generar más de 150 empleos directos y más de 300 indirectos en el estado. Me encuentro aquí en el corporativo en Milán, en Italia, en el corporativo de Pirelli y hemos tenido esta reunión muy provechosa, porque con esta inversión de 36 millones de dólares se llega a un acumulado de 750 millones de dólares de inversión en Pirelli desde que llegó a nuestro gran estado. Además, con esto alcanza una mayor producción de llantas, llegando a 7.5 millones de llantas por año. Soy Marco Tronchetti Provera, señor Pirelli. Estamos de la Fundación Pirelli, en el cuore de la Pirelli a Milano. Ho el placer y el honor de hospitare el microteco governatore de Guanajuato, donde la Pirelli ha una de sus más importantes fábricas en el mundo. Ha crecido hasta hasta 6 millones de pesos de volumen, ha producido hasta 35 millones de pesos de altísima tecnología, y ahora hace un otro vaso en adelante de la Pirelli, investe, después de haber investido más de 700 millones de dólares, investe más de 36 millones de dólares en tecnología, para aumentar la capacidad produtiva de 7.200.000 pesos de al año, pero con un centro de investigación donde se van a desarrollar las más importantes tecnologías de la Pirelli a Milano. Entonces, para nosotros es un gran placer, este es un gran placer para la Pirelli, y también para Guanajuato y para la fábrica de Silao, porque oficialmente vamos a ir a un proyecto muy importante. Pues agradecerles, yo soy Diego Cinego, aburrador de Guanajuato, agradecerles al CEO que nos recibe, y sobre todo a fianza, esa confianza que tiene Pirelli con Guanajuato, se siguen generando lazos de amistad, pero sobre todo compromiso de seguir invirtiendo en nuestro estado, lo cual nos da muchísimo gusto. Pirelli es una empresa de clase mundial que nos enorgullece tener en Guanajuato, y seguiremos trabajando muy duro para que los jóvenes guanajuatenses tengan oportunidades en empresas como lo es esta gran marca que es Pirelli. Gracias, Marco, y nos vemos pronto en Guanajuato. Gracias. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado.